Rojas, bienvenido campeón Gracias, buenas tardes primeramente quiero darle las gracias a la profesión de los pueblos a Pepe Gómez y a toda la oficina mexicana por el gran por el gran respaldo que siempre se le da el voz quiero decir que vengo como siempre bien preparado y vengo con una victoria más a recuperar mi título, el cual no he perdido nunca solo me pusieron por una cirugía en mi mano derecha y gracias a Dios está muy bien antes de todo quiero saludar muy oficialmente a Nacho Beristán y darle las gracias por esas hermosas palabras que dio ahorita y decirle a Yoni que espero que estén bien preparado porque él y Rojas vienen por una victoria y que se acabó de hablar ahora vamos a saber cuál es el verdadero campeón y ese cinturón se va para Santo Domingo Gracias Esto está colorado Don Javier por favor denos unas palabras qué ofrece el Oasis cómo está el Oasis para esta y otros combates más que vamos a presentar aquí en Cancún Bueno, antes que nada bienvenidos a todos bienvenidos al hotel bienvenidos al Oasis Arena y como siempre decirles que es un placer tenerlos aquí y como siempre espero que estén bien atendidos el departamento de quejas aquí no existe no se molesten bueno, yo la otra vez decía que mi ilusión después de entrar en este mundo de boxeo de la mano de Pepe mi ilusión era tener una pelea de campeonato al mundo siempre las he tenido que ver por televisión porque bueno siempre he sido aficionado pero nunca en vivo y en directo entonces por fin hoy pues uno de mis sueños se ha hecho realidad y ya me están llamando del consulado pero los cachocines coroban más que no tienen pero bueno esto de ser el consul pues no tienes que pagar el peaje pero de verdad que estoy encantado tenía mucha ilusión tengo mucha ilusión por ver una pelea de campeonato al mundo yo confío bueno tengo que decir evidentemente que gane el mejor pero bueno después de 21 años en este país yo soy mexicano y bueno con permiso de Don Elio pues aquí mi amigo Johnny que ya nos hemos hecho amigos espero que levante el cinturón pero bueno evidentemente que gane el mejor gracias por estar con el partido don Javier yo sé que les va a gustar esta pelea de título mundial porque los dos son grandes guerreros y verdaderamente que disputar esta pelea dentro de Loasis Arena cualquier ciudad del mundo por supuesto que quisiera esta pelea hoy gracias a Dios gracias al apoyo de todos ustedes de Don Reginaldo de WBC de José Sulaiman de todos los compañeros aquí participantes por supuesto que es un honor para nosotros y para Loasis Arena dar lo mejor muy bien ahora vamos a escuchar las palabras de Don Reginaldo que es el promotor de la pelea que es el apoderado de Johnny González él creyó en Johnny Johnny le ha respondido por eso hoy él está aquí con nosotros presentando esta gran función con la atención Gracias.